¡Tú! ¿Qué le sucede a Selgadis? Oh cielos, pobre Selgadis, qué pena, qué pena. Tranquilo, solo está medio ahogado. Estará muy grave, podemos esperar a que se recupere. No creo que con eso baste. ¿Y si le damos respiración artificial? No hay más alternativa. Estoy de acuerdo, vamos a proceder.